Bueno, tenemos a Paolo Jiménez para Triunfo Deportivo. Buenas tardes, Paolo. Se avecina una temporada más, ¿verdad? ¿Qué aspiraciones para el cartaginés en esta temporada? Bueno, como siempre, estamos representando una gran institución, una institución con mucha historia, que siempre tiene que ser protagonista, y esta no es la excepción. Tenemos que empezar bien, tratar de buscar esta clasificación y al final buscar ese campeonato que todos lo quieren, pero que hay que hacerlo adentro de la cancha. Ahora bien, un equipo que se le fue varias figuras, pero también se reforzó bien la llegada de Jekyll Venegas, por ahí regresa Carlos Hernández también, figuras que ustedes esperan que lleguen a aportarle mucho al equipo. Sí, sí, el equipo se reforzó mejor de lo que estaba, y siento que eso le da competencia interna al grupo, que siempre va a ser importante, entonces me parece que somos un grupo fuerte para enfrentar el campeonato, que ahora tenemos que plasmarnos con acciones. Perfecto, muchas gracias, Éxitos. Gracias a ustedes. Escuchamos a Paolo Jiménez para Triunfo Deportivo.